Hola, me llamo Sandra, estamos en el stand de Polo & Bike en México. Tenemos bicis, componentes, todo lo que necesites de colores y mucha onda. Así que no dejes de visitar nuestra página en Facebook, Twitter. Y los esperamos pronto. Bueno, lo cool de las fixis es tener como el control de la bici completamente. Así es como tú y la bici son uno mismo. ¡Gracias!